Estudio Juventud. Semana del 08 al 14 de abril de 2024. Tema, El amor al prójimo es el comoprimiento de la ley. Lectura bíblica, Romanos 13, 8 al 10. Primer título. Demostraciones prácticas que dan cuenta del amor al prójimo. Versículo 8. Léase, Deuteronomio 24 versículos 14 y 15, Proverbipos 24 versículos 17 y 18. Comentario, El amor al prójimo es un principio central en las Escrituras que va más allá de meras palabras. La Biblia nos enseña que este amor se manifiesta de manera práctica en nuestras interacciones diarias con aquellos que nos rodean. A lo largo de la Palabra de Dios, encontramos ejemplos y enseñanzas que nos guían hacia demostraciones concretas de amor hacia nuestros semejantes. 1. Servir a los necesitados. La parábola del buen samaritano nos enseña que el amor al prójimo se manifiesta no sólo en palabras, sino en acciones prácticas. El samaritano no sólo sintió compasión, sino que también invirtió tiempo y recursos para ayudar al herido, Lucas 10 versículos 33 y 34. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón, y cuidó de él. 2. Perdonar a quienes nos han ofendido. El amor al prójimo incluye la capacidad de perdonar. Este acto de gracia refleja la disposición de Cristo para con nosotros. Al perdonar, mostramos el amor transformador que hemos recibido, Colosenses 3 versículo 13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 3. Compartir con generosidad. Compartir con generosidad es un acto de amor práctico que refleja la generosidad de nuestro Dios. Al dar, participamos en la construcción del reino de Dios y mostramos un corazón dispuesto a bendecir a otros, Hebreos 13 versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. 4. Dar ánimo y consuelo. La Biblia nos insta a consolarnos y edificarnos mutuamente. El amor al prójimo se demuestra cuando estamos dispuestos a ser instrumentos de consuelo, brindando esperanza y aliento a aquellos que lo necesitan, primera a los tesalonicenses 5 versículo 11, Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 5. Amar incondicionalmente. El amor al prójimo va más allá de las afinidades y simpatías. Cristo nos llama a amar incluso a aquellos que pueden ser difíciles de amar. Este tipo de amor refleja la naturaleza divina y es un testimonio poderoso, Lucas 6 versículo 35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. 6. Practicar la hospitalidad. La hospitalidad es una manifestación tangible del amor al prójimo. Al abrir nuestras puertas y corazones, extendemos el amor de Cristo. La Biblia destaca la importancia de recibir a otros con amabilidad, primera de Pedro 4 versículo 9, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. 7. Contribuir al bienestar común. Amar al prójimo también implica contribuir al bienestar común. La Biblia nos anima a buscar el bien de los demás, contribuyendo al fortalecimiento de la comunidad y al testimonio del amor de Cristo, Filipenses 2 versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Segundo título. Mandamientos divinos que tienen plena vigencia. Versículo 9, léase, San Marcos 12 versículos 29 al 31. Comentario. Los mandamientos divinos representan la voluntad inmutable de Dios para la humanidad, proporcionando principios eternos que guían nuestras vidas y establecen estándares morales. Aunque vivimos en un mundo cambiante, los mandamientos de Dios permanecen firmes y relevantes. 1. El mandamiento del amor a Dios. Comentario. El primer y más importante mandamiento nos llama a amar a Dios con todo nuestro ser. Este mandato establece la prioridad de una relación íntima con nuestro Creador, reconociendo su supremacía en nuestras vidas. Versículo, Mateo 22 versículos 37 y 38, RVR 1960. Texto bíblico, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 2. El mandamiento del amor al prójimo. A través de este mandamiento, Jesús nos insta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este principio es esencial para construir relaciones saludables y reflejar el amor transformador de Cristo en nuestras vidas. Mateo 22 versículo 39, y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 3. El mandamiento de la santidad. Dios nos llama a ser santos, apartados para Él. La santidad implica vivir de acuerdo con los estándares divinos, separándonos del pecado y buscando la pureza en todas nuestras acciones. Primera de Pedro 1 versículos 15 y 16, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 4. El mandamiento de la verdad. La verdad es un valor fundamental en el reino de Dios. Dios nos llama a vivir con integridad, siendo portadores de la verdad en un mundo que a menudo se desvía de ella. Efesios 4 versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 5. El mandamiento de la generosidad. La generosidad es un mandamiento divino que trasciende el simple acto de dar. Dios nos llama a compartir y bendecir a otros con nuestros recursos, demostrando su amor a través de nuestras acciones, 2 Corintios 9, 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 6. El mandamiento del perdón. Perdonar es un mandato divino que refleja el perdón que hemos recibido de Dios. Al liberar a otros de deudas y ofensas, imitamos el amor redentor de nuestro Señor, Colosenses 3 versículo 13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. 7. El mandamiento de hacer discípulos. Jesús nos ordenó hacer discípulos de todas las naciones. Este mandamiento nos desafía a compartir el Evangelio, enseñar su palabra y guiar a otros hacia una relación transformadora con Cristo, Mateo 28 versículos 19 y 20, Por tanto, ide, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tercer título. Maravilloso efecto del amor sincero hacia el prójimo. Versículo 10. Léase, 1 Corintios 13 versículos 4 al 7 y 13. Comentario, En un mundo marcado por la rapidez, la diversidad y las complejidades de la vida moderna, el amor sincero hacia nuestro prójimo resplandece como una fuerza maravillosa y transformadora. Este tipo de amor, arraigado en principios bíblicos, va más allá de las palabras y se manifiesta en acciones que tocan los corazones y cambian vidas. La Biblia nos enseña que este tipo de amor no sólo es un mandamiento divino, sino también una herramienta extraordinaria para reflejar el carácter de Cristo y traer bendición a aquellos con quienes compartimos la jornada de la vida. 1 Transformación de corazones. El amor sincero tiene el poder de transformar corazones endurecidos. Cuando amamos con sinceridad, modelamos el amor redentor de Cristo, suavizando incluso los corazones más resistentes. 1 Juan 4 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 2 Fomento de relaciones saludables. El amor sincero es la base de relaciones saludables y significativas. Al priorizar el bienestar de los demás, creamos un entorno donde la confianza y la camaradería pueden florecer. Proverbios 17 versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. 3 Testimonio efectivo del Evangelio. El amor genuino hacia el prójimo sirve como un testimonio efectivo del Evangelio. Cuando amamos de manera tangible, mostramos la realidad del amor de Cristo a aquellos que aún no lo conocen. Juan 13 versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. 4 Sanidad y consuelo. El amor sincero tiene el poder de sanar heridas emocionales y proporcionar consuelo en tiempos de aflicción. Al ser instrumentos de amor, participamos en la obra sanadora de Dios, primera a los tesalonicenses 5 versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 5 Construcción de Comunidades Unidas. El amor genuino fortalece la unidad en las comunidades. Cuando nos amamos mutuamente, construimos la base para comunidades sólidas y armoniosas, Colosenses 3 versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 6 Impacto duradero en las generaciones futuras. El amor sincero hacia el prójimo deja un legado duradero. Cuando modelamos el amor de Cristo, influimos en las generaciones futuras, inspirándolas a seguir el camino del amor, Éxodo 20 versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7 Reflejo del amor de Dios. Finalmente, el amor sincero hacia el prójimo refleja el amor perfecto de Dios. A medida que amamos a los demás, mostramos al mundo el amor redentor que Dios tiene por toda la humanidad, Efesios 5 versículos 1 y 2. Set, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y vivid en amor, como también Cristo los amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Honra gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanza CIEPE. Recuerde escudriñar las escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí, alguien cerca está, alguien cerca está. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí, es el Salvador Jesús, es el Salvador Jesús, es el Salvador, Jesús, es el Salvador Jesús, es el Salvador Jesús. Amén. Amén. Mora en mi corazón, mora en mi corazón. Y en tu corazón, y en tu corazón, mora en tu corazón. Es el Salvador Jesús, es el Salvador Jesús. Es el Salvador Jesús. Gracias por ver el video.